El 4 y el 31, debe de haber con todos los protocolos, esto es un pueblo de locura. Pero yo creo que esos dos días debe de haber cierta flexibilización, pero después no puede haber flexibilización. Porque la salud tiene que estar primero que todo. Y no es verdad que por dos o tres irresponsables, porque los gobiernos son los que trazan la línea y la política. Y la situación está demostrando en el mundo entero. Y ahí están las estadísticas, ahí están las cifras. Que donde quiera que sea aperturazo, ha habido un rebrote. Entonces ven acá. No podemos andar con blandenguería. Esto es una desgracia que tiene el mundo. Y República Dominicana no escapa a ellos. Y no podemos, por esa situación anormal de esa pandemia, que ya lleva 2.300 muertos. 2.300 muertos. No podemos venir, no di qué. Y 100, 100, 150 mil contagiados. Oh, pero ven acá. A venir con un relajo. Yo creo que las autoridades tienen que meter todo el brazo. No importa que fulanito diga que esto, no hay condiciones para bajar la guardia. Si no, nos llevará quien nos trajo. No hay condiciones. Porque además, men, la gente es muy irresponsable. Se le ha dicho mil veces, mantenga el distanciamiento. Use su mascarilla. Mantenga la higiene de manera permanente. Eso es de barrio. No, la gente anda así, sí, sí. Y las autoridades cansadas, la policía cansada. Por cierto, ayer la policía de que fue a intervenir. Yo me reí de eso. Van vociferando, tocando bocina. Como quien dice, lárguense, escóndanse. Pero además, eso no es así. Mira, el doctor Isidro Martínez escribió un artículo sobre lo que él entendía debían ser las medidas bastante interesantes. Pero miren lo siguiente. Cuando hay voluntad, de verdad, porque eso es un hallante. Y que me perdonen gente que dice que palos y bocina y palos y no bocina. No, es que miren qué es lo que pasa. Lo correcto y lo ideal es... Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un placer. Mira, mira, Omar. Si a ti venga con eso, con bajar, hermano, eso, que no lo dejen, hermano, o mejor, si es hermano. Aquí no vamos a topar, todos los muertos los vamos a chocar y no con nosotros. Porque aquí se están protegiendo gente. Porque es que aquí no están llevando lo que tienen que hacer. Es que no están haciendo lo que tienen que ver. Entonces nosotros, nosotros los que nos protegemos, nosotros los que nos protegemos, las otras personas. Oye, te voy a decir esto, que no invente con eso. Porque aquí no vamos a chocar los muertos y no con nosotros. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Así mismo es. Gracias, hermano. Miren, entonces, lo de rabo de chivo. Porque es que cuando hay voluntad, tú haces la cosa bien. ¿Cuál es la situación? Usted mete a gente encubierto. A gente, metido de civil, en vehículos, que se muden ahí, con mujeres, que se introduzcan, que vean el movimiento, que estudien, mira, allí, con ministerio público. Miren el movimiento, ah, sí, ahí venden drogas. Que vayan y le compren. Y después que tengan todo, pero no con estos policías de aquí. Porque estos están comprados, la mayoría. Estos están comprados. Traer a gente de allá, con encomienda y pagarle bien. Y miren, este es un trabajo durante un tiempo. Si no, esto es de barrio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas, un placer. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Omar. Sí. Omar. Oye, hasta que no le pongan una multa, siquiera de mil, de mil, de mil pesos, a los cuales sin macarillas, esto se va ahí abajo. Así es. Así es. En Singapur le ponen 300 dólares. Hay que encuentran sin macarillas en la calle. Por eso, allá, nadie casi se ha contagiado. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas, mamá. Sí, un placer. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Bien, un placer. Adelante. ¿Está bien? Sí, sí. Claro que sí. Oye, Omar. En este país no pueden abrir. Aquí están todos los muchos abiertos ya de bebidas. Eso no puede ser cierto. Ahí está abierto en la libertad con José Reyes. Se ha hecho que ahora está abierto también. Tanto los muchos que abiertos. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? ¿En este país? Bueno, mira. No, no. Hay que cerrar esto obligatoriamente. Hoy se disparó el COVID-1928 nuevos contagiados. Sí. Y ocho muertos. Y eso es todavía ni que controlado. O sea que lo que nos espera a nosotros no va a hacer nada porque es que nosotros somos muy irresponsables. Y las autoridades no aplican la ley como deben de aplicarla. Tan sencillo como eso. Entonces le decía. Buenas tardes por acá. Buenas tardes, Omar. Un placer. Omar. Sí. Eso, si en general quisiera. En una semana no hay un punto de droga más corrido. Si quisiera. Así es, así es. Sí. Entonces, miren lo siguiente. Y un agente que no logren comprarlo porque, oigan, yo recuerdo, y a Ángel le gustan estas historias que yo haga, que yo hago a veces. Yo recuerdo que yo viviendo en La Vega, siendo yo izquierdita, entablé una relación con un amigo, Esteban, que aquí hay gente que lo debe de conocer de lo vegano, amigo mío, como William Hernández y Eugenio María, Esteban y su mamá, Doña Irene, ellos tenían un colmadito. Yo iba mucho a comprar ese colmado y entonces terminaron protegiéndome a mí. Esteban había sido jefe, ni que jefe, llegó al rango de sargento de G2 de aquellos tiempos, los tiempos de la guerra. Y hago esta historia porque, caramba, la gente.